Y continuamos desde Jaboncito y Agua en Rayo Nuez. Oye, Ellen, ¿pero qué crees? Dime, Dios. Que toda la gente de Ameca, de Zapotlanejo, de Tepatitlán, están pidiendo un yuyuri. Ah, claro que sí, vámonos, un yuyuri para todos ellos. Y pues aquí tenemos a Rayo, la reina de la nuez, y a Alejandro, Alejandro, y a moverles el yuyuri, 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 yuyuri. Yuyuri, yo quiero que la reina de la nuez te platique por qué ahora sí que vendemos de 100 gramos hasta un camión. Platícanos de eso y para toda la gente de la industria alimenticia que nos está escuchando y requieren, los teléfonos aparecen en pantalla que marquen y tenemos el mejor precio para ellos. Así es, tenemos desde 100 gramos hasta una tonelada, dos toneladas, lo que necesiten. Estamos aquí en Avenida del Mercado y Lázaro Cárdenas, es Lázaro Cárdenas 2380, Interior 1, Plaza Premier, sin problemas de estacionamiento y contamos con los mejores precios del mercado. Vengan, visítenos y anímense a conocernos. Frente al Mercado de Abastos. Los esperamos nuevamente a nuestro domicilio, Alejandro. Lázaro Cárdenas 2380, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y sábados de 9 a 2 de la tarde. Y aquí los esperamos en Rayo Nuez, con la reina de la nuez, continuemos en el caboncito de agua y bailando el yuri, yuri, yuri. Yuri, 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 yuri. Yuri, 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 yuri. Yuri, 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 yuri.